Cuando amado me creía Tuve amor y te contento Tuve amor y te contento Cuando amado me creía Cuando amado me creía Tuve amor y te contento Tuve amor y te contento Cuando amado me creía Aquí me ha ganado y mi abuelo Todo tiene su tiempo Se me ha ganado y la alegría Toda el tema y el vuelto Cuando amado me creía Tuve amor y te contento Tuve amor y te contento Amorcito se pudiera Encuentrarme a tu alrededor Ver a tu alrededor Amorcito se pudiera Amorcito se pudiera Encuentrarme a tu alrededor Ver a tu alrededor Amorcito se pudiera Y yo la mamá me pidiera De este gusto con perdón La padrita que supiera O sea, me muero por todo Amorcito se pudiera O sea, me muero por todo Amorcito se pudiera Y yo era más que conmigo Me acuerdo del tiempo de Me acuerdo del tiempo que Que yo era más que conmigo Que yo era más que conmigo Me acuerdo del tiempo que Ahora que te coja Amorcito se pudiera Y yo era más que conmigo Y yo era más que conmigo Que yo era más que conmigo Que yo era más que conmigo Gracias por ver el video.